y qué más gente cómo están espero que estén muy bien ha vuelto rust que hace mucho tiempo no lo jugaba es un juego bastante arriesgado de jugar si uno teme por su vida y pasan cosas increíbles este juego consiste en ir por el mundo libre reuniendo recursos y artefactos y cosas así para hacerse una base cuando uno ya tiene la base se puede dedicar a joder a los otros jugadores básicamente se trata de eso ir a destruirle las bases a los demás jugadores y quitarle los recursos que tienen guardados y hacerse uno una base más grande y más grande y más grande reuniendo riquezas pero el punto divertido de esto es matar a otros jugadores y atracar a otros jugadores es un juego un poquito más complicado porque en el momento en el que lo atracan a uno y le quitan todo pues le toca empezar desde cero resulta que me metí a un servidor por ahí que se supone que tenía una población baja de hecho el servidor dice low pop baja población y resulta que pues hay muchísima gente jugando llegaban momentos donde uno no podía salir ni a farmear porque le pegaban un tiro de alguna parte y aquí tenemos algunos momentos graciosos que han pasado estos días jugando yo en solitario o por ahí con negro o ahí por ahí yo siempre he tenido un lema jugando este juego el truco para que a uno nunca lo robe nunca le llame la atención a los ladrones la casa que uno tiene lo único que uno tiene que hacer es construirse algo muy pequeñito que no les parezca rentable a los choros y aparte de eso el mejor truco en verdad es que la casa quede poco visible así que en este caso me hice la casa como en un risco ahí al lado del mar por ahí pasa mucha gente pero como es súper chiquitica y es blanca y quedó como arriba entonces no mucha gente la miraba y ahí cerca quedaba una cosa de estas donde uno farmea materiales para poder hacer armas y eso y estaba paseando por ahí y me encontré a un niñito o yo no sé qué era lo que estaba pasando y esto fue lo que pasó es un niño es un niño chiquito aquí lo que pasó fue algo un poco rarongo yo estaba por esa zona y como es el lugar donde se farmean todos los artefactos y todo eso y quedaba cerca mi casa yo mantenía metido ahí y me encontraba ocasionalmente a gente haciendo lo mismo que yo farmeando yo tenía que atacarlos obligatoriamente para quitarles los artefactos o las cosas útiles que puedan tener entonces eso hizo que comenzar a llegar más y más mansitos por ahí cerca y yo estaba muy de buenas y los estaba matando a todos aunque al principio tenía solo un arma bastante antigua ya no puedo así tenía solo arco y flecha y machete pero ahí me pude defender contra ellos un poco a los golpes y cosas así 4 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 11 10 11 11 12 12 12 12 15 12 13 14 14 14 14 15 15 16 15 16 16 15 15 16 16 Esto pasó ya unos cuantos días después, faltaban pocos días para que reiniciaran el servidor, entonces yo había cambiado de casa, yo ya vivía por allá en otro lado, un poco más lejos de la civilización, y ya no había casi gente jugando porque iban a whippear el servidor, y casualmente me encontré un airdrop. Los airdrops son paracaídas o algo así, que tiran los aviones, y suelen estar llenos de suministros, armas, explosivos, municiones, y cosas así opes, y casualmente yo me encontré uno y como casi no había nadie jugando, entonces me lo robé, y fue la primera vez que pude tener algunas armas para poder investigarlas y ya poder fabricarlas. Y para completar aún más mi suerte, en ese servidor hay una especie de evento raro, en el cual una caja llena de armas, explosivos, y un montón de cosas super opes, aparece aleatoriamente, y todos los jugadores pueden ir a buscarla, y el primero que la lotee, pues se gana todo. Aunque si uno está ahí loteando, le pueden meter un tiro muy fácilmente. Yo encontré una de esas cajas, apenas estaba ahí comenzando a jugar, y estaba metida en un lago, y nadie me vio, y cogí todo, y ya pude reunir suficientes cosas para poder comenzar a atracar casas de otros jugadores, así que empecé con los raideos. Al principio lo mejor es ir por ahí explorando y ver qué gente comete errores construyendo sus casas, o qué casas están ahí muy básicas todavía. Por ejemplo, esta fue muy fácil porque toda la casa era de piedra, no la podía destruir, sino con explosivos, y pusieron un marco, o sea, el marco de la puerta era de madera, entonces yo lo que hice fue traer el lanzallamas y comenzar a quemarlo ahí. Había un tipo como fuera de la casa, y pues murió ahí quemado. Pero, apenas destruí la puerta, yo pensé que no había nada, pero siempre había cositas en la mini casa esta, y puede decir que es como mi primer raideo exitoso. Y aquí está mi primer raideo con explosivos. En la caja mágica esa me encontré una bengala para pedir un airdrop, otra cosa de esas que tiran los aviones. Y ahí me salió un C4. Con ese C4 fue que destruí la puerta para poder acceder aquí a esta pequeña base. El tipo, no sabemos por qué, se había quedado dormido ahí entre medias, y había una segunda puerta, por lo tanto no podía entrar a ver su base base, así que tuve que ir a traer más explosivos y poder entrar. Como ya no me quedaban C4s, que son los explosivos así chéveres, el juego tiene un montón de varias opciones, algunas no muy seguras. Hay una especie de granadas caseras que uno hace como con una lata de atún o algo así, y pues son granadas muy troll. Uno las tira, y puede que les tallen a uno en la mano, puede que no estallen, y cuando uno las va a recoger, les tallen en la cara. Son granadas muy trolleras, yo por ahí en videos viejos fui asesinado por una, y pues aquí estuve intentando hacerle algo de daño a la segunda puerta con ellas, ya que no tenía más cosas. Pero después de un rato me acordé que también me habían caído municiones explosivas en uno de los airdrops anteriores, así que pues comencé a dispararle con eso. Y le hice casi todo el daño necesario para poder entrar. Estos son raideos de noob, ¿no? Son raideos bastante básicos ahí mientras uno se arma. El juego ha cambiado mucho desde que yo jugaba antes. Antes había unas recetas, y yo no las tenía todas aprendidas, y lo único que tenía que hacer era conseguir chatarra para poder armar las armas. Pero ahora uno tiene que ir a buscar las recetas por ahí, que caen en regalos, o caen por ahí sueltas. O también puede uno coger un objeto, por ejemplo una metralleta que cae en un airdrop, o se la quitó a otro jugador o algo así. Se la lleva uno para la base, y con una mesa de investigación y chatarra, uno saca la receta y se la aprende. Es por eso que no tenía la receta para hacer el C4, ni explosivos, ni nada de eso. Pero eso pues lo fui aprendiendo los días siguientes, ¿no? Mientras me adecuo a la nueva expansión y cómo funciona Rust y eso. Por el momento está bastante entretenido. Y también hay una nueva mecánica, o este servidor tiene varias mecánicas adicionales. Lo que me pareció más interesante, hay como una especie de evento especial en el cual un airdrop, o sea un avión, digo, un avión dice que tiene una emergencia, no sé qué, y que se va a estrellar. Y uno ve el avión quemándose como dando vueltas por todo el mapa, y cae en una región aleatoria. Todos los jugadores del servidor están mirando dónde va a caer ese avión, y pues los que llegan pueden recoger los pedazos que hay por ahí. Que pues son lo típico, armas, explosivos, cosas útiles para el jugador. Y yo me puse a perseguir uno de estos aviones que iba cayendo por ahí, y encontré dónde cayó, y pues se armó el tiroteo ahí con Raimundo y todos los que había ahí. Disfruten este último pedazo, y creo que eso ha sido todo. Nos vemos en otro video de Rust que subiré en estos días, la continuación, ya jugando con Necro y haciendo más raideos. Y éxitos gente, se cuidan. No, madre, yo no estoy todo rodeado y yo no he ganado. Ya no puedo ir a conseguir nada, ya no. ¿Qué, no? No, madre, yo no he ganado.